¡Y ahora sí, Pampillo! Oigan, pues vamos a dar la bienvenida a William Levy, que está bien. ¡Bravo! Contestando a William Levy, ¿qué es eso? ¡Está bien, mi amigo! ¡Bravo! Es que también es bueno para poner la espalda, ¿eh? ¡Cómo está, mi amigo! ¡30 de la noche! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Por favor! ¡Bienvenido! ¡Ay, cosa linda! ¡Casi a la noche controlas! ¿Qué te pasa, William Levy? ¡A mí nada, me pasa, diablo! Pues te emocionabas de tenerte porque nos vas a invitar esta noche. Mi amor, de verdad que sí, yo siempre estoy emocionado de venir con ustedes, como saben. Ustedes son mis favoritas y mis favoritos. Más te vale que eso lo digas también en USA. ¡Oye! Yo lo digo donde quieras, ¿sabes qué sí? Yo no soy un traidor. No estás chocándolo, ¿eh? A ver si es cierto. Oye, cuéntanos de la historia, por favor. Se ve bueno, Rima. Mira, la verdad que sí, la verdad estoy muy contento, muy emocionado. De hecho, es una historia original de Kiko Oliveira. Y es una historia que, la verdad, para mí ha sido un placer hacerla porque he revivido momentos que yo no reviví hacía rato, hacía mucho tiempo. Desde Cuba, desde 14 años que ahí iba a la pesca en el mar, estaba bajo el mar pescando. Entonces, a través de esta novela, me siento que he podido hacer escenas bajo el mar, sin respiración. He tenido que acostumbrarme un poquito otra vez ahora a no respirar. Entonces, la verdad, la he pasado muy bien. Una historia con mucha acción, con mucho amor, con temas que están un poquito fuertes, un poquito, yo diría, que no los toca mucho en las novelas. Pero aquí estamos tomando el riesgo de hacerlo. Entonces, a la gente le gusta, les encanta. Oye, William, ¿y eso de no respirar te ha hecho como que te infles un poquito más? Porque te vemos como muy infladito. Sí, ese es el pulóbre, ese es el t-shirt. Ah, sí. Pues qué favorecedor, déjase a los muchachos. Los niños, déjenme respirar, para que se pongan así. Oye, cuéntanos, ¿qué personaje tú vas a hacer? El personaje Capitán Favré, Damián Favré, es un personaje que cuando a pequeña edad le matan al padre, crece sin su mamá. Entonces, más bien lo cría su madrina, que el personaje lo hace Mónica Miguel, la maestra. ¡Guau! Entonces, pues la vida lo hace duro por la forma en que se cría, ¿no? En que crece creyendo y casi 100% seguro de que el alcalde del pueblo mata a su padre y a su familia. Entonces, son cosas que trae dentro de él. Es un personaje con carácter muy fuerte, que al principio van a chocar mucho la protagonista, porque los dos tienen de hecho un carácter súper fuerte. Ya por ahí llegaron mis compañeros, gracias al tráfico, me llegaron tarde. ¿Pero trae el micro ya? Ya lo... Ya están listos, ya van a entrar, venga, venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Arriba, venga! ¡Venga para acá! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Mucho, mucho! ¡Ven para acá! Yo soy Galilea Montijo, bienvenido. No estoy casada, ¿eh? Es la bienvenida que le estoy dando a México. ¡Hola, Sánchez! ¡Preciosa! Perdón, no estoy en el retraso. El tráfico del EFE es maravilloso, muy maravilloso. ¡A nosotros! ¡Hola! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Tú, siéntate aquí! ¡Siéntate aquí! ¡Pero seguimos platicando de la novela! ¡Ya! ¡Si cabemos aquí todo! Oye, este... William, tanto se dijo y se habló acerca de tu cambio de look, y no sé por qué andan opinando. Pero tú, ¿cómo te sientes, eh? Yo me siento bien. De hecho, ya sabes que tenemos que cambiar nuestra imagen de vez en cuando, depende de lo que hacemos. Es un pescador, la verdad. Entonces se deja el pelo crecer por su padre también, que lo tenía a largo cuando era pequeño. El recuerdo en honor a él. Entonces, pues así es esto. Es un personaje, no soy yo. Pero tú te ves guapo siempre. Pues sí. Que a mí me gusta más el pelo corto, de hecho. Es más cómodo. Pero a mí me ha gustado el crece pelo. La próxima semana tengo un evento, que quiero ir con coleta. Oiga, ya nos vamos, 20 segundos. Hay que invitar, hay que invitar. Hoy a las 9 y media, por favor. Va a estar buenísima, de verdad. Tienen que verla con estos galanes. Segundo la historia, estoy segura que los va a enamorar y van a estar pegados todo el tiempo por la televisión queriendo ver La Tempestad. Oiga, pues qué lástima que llegaron tarde, porque mira, ya nos tenemos que ir, ya lo saben. Pero no se pierdan esta telenovela que va a estar maravillosa. Otro día, Paisana, ¿cómo te ha tratado, México? Un día de estos te llevo a comer taquitos. Miras qué buenos son. Ya, me picanjo. Sí, me picanjo. Yo no me voy a perder la novela, porque no hay para dónde. Está hablando mucho, pero no sabe. Pero mejor que hable él unos segundos. Sí, ya, lo que ya nos dimos. No está bien que veáis la novela a 9 y media de la noche, por favor. Antaros, veniros con nosotros a La Tempestad, en el barco, con el capitán. Y con todas estas historias, que las disfrutéis tanto como nosotros. Muy bien. Bueno, no te lo vayas a perder, ¿eh? Paisana. Paisana, a ti te ha ido muy mal esta novela. Muy bien, te queremos, amigo. Qué bueno que regresaste. Para toda la gente que te extrañábamos, mi hermano, eres muy, muy querido. Felicidades, hermano. A ustedes, gracias por todo. A Chava Mejía y a todo el elenco. La mejor de las suertes. Y ahí vamos a estar hoy muy pendientes. Más te vale, Pepito. Oigan, ¿sabes qué es lo malo? Que de aquí a que termine la historia, no van a volver a pisar este foro. Entonces, nos encantó platicar con ustedes una charla muy... Di algo, por amor de Dios. ¿Qué? Di algo, porque la gente quiere que digas algo. ¿Ya? Ya nos echaron. No, porque las novelas, mientras están actuando, no pueden estar en otros programas. Cuando los queremos, nos vemos al final de la novela por hoy. Exactamente. Para ganarles un corte, miren, en el saludo.